Vamos a hablar de este mousse de la marca Cantú, que es para las ondas. Estás en la temporada de productos limpios que compras en el súper, estamos hablando de productos que puedes ocupar en tu cabello, que no contienen ingredientes que te puedan dañar. Vas a encontrar el título en listas de reproducción, al final de cada video en un link directo y en la cajita de descripción de cada uno de estos videos, el link directo de todos los productos que yo te sugiero. Tratamos de evitar los sulfatos en exceso, los parabenos, los petrolatos y obviamente las siliconas. Y vamos a hablar de este producto. Pues este es el que yo ocupo, de verdad que este tiene poco que lo compré. Mira, yo casi no me pongo mousse. A pesar que es un mousse muy ligerito, trato de evitar los productos de definición. Y son cantidades muy pequeñas las que yo ocupo, pero este me gustó. Estos son los tips que te puedo decir. Mira, aquí tienes una tabla en donde te indico. Las onduladas son 2A, 2B, 2C, las rizadas 3A, 3B, 3C, las afro 4A, 4B, 4C. Entonces, ni para las 3A, 3B, 4C es recomendable este mousse ya que solo es para onduladas. Quizá para las que son 3A, podrías ponerte un poco más de producto y te podría ayudar a la definición. Puedes utilizarlo después de la crema para peinar o si no quieres utilizar crema para peinar, no la utilices. Si lo vas a secar el cabello con secador, no te lo aconsejo, pero si eres de las que utiliza el secador por tu realidad o por tu decisión, utilízalo con aire frío y te va a dejar el rizo un poco más cerrado, la onda un poco más cerrada. Yo no lo voy a utilizar con el secador. Quizá te haga dos pruebas, una con el secador y una sin el secador para que quedes bien convencida de este producto. Los costos dependiendo de tu país, vamos a ponerlo en práctica. Ingredientes del producto. No contiene siliconas, ni parabenos, ni petrolatos. Contiene alcohol, eso sí contiene. Pero los alcoholes no son tan agresivos. Quizá te lo pongas y se evaporen solitos, no se va a quedar así como que lastimando tu cabello todo el tiempo. En realidad desconozco si las chicas que siguen el método Kooli Girl lo aprueben, pero yo ya lo puse a prueba varias ocasiones, no todo el tiempo y mi cabello está sano. Y bueno, esto lo podemos poner con el pelo mojado, con el pelo húmedo. Aquí lo estamos cepillando, guardo mi cabello, te enseño lo que se me cayó, pongo crema para peinar, después te voy a hablar de esa crema. Y el chiste es poner la cantidad que a tu cabello le beneficia. Bueno, aquí está el producto de cal. Las cantidades dependen del largo de tu cabello, depende de la estructura capilar, si es muy ondulado, si es muy rizado, depende mucho. Y depende de cuánto volumen tengas. Esa es la cantidad. Y así es como yo me defino. En listas de reproducción vas a encontrar una carpeta que se llama definiciones. Y hay muchas maneras de definir el cabello. Yo lo defino así, que se me hace muy práctico. Y esas son las cantidades que pongo. Lo pongo con el cabello para atrás, lo pongo con el cabello de lado, con el cabello de otro lado. Y lo dejo secar al aire libre. Me encanta secarlo al aire libre. Y ahí te voy a mostrar los resultados. Y porque de verdad te quiero mucho, no me gusta secarme con el secador, cuido mucho mis puntas y lo voy a secar con el aire frío, con el aire tibio, no con el aire caliente. Entonces, este es el procedimiento. Ya sabemos cómo se seca el cabello. Y antes de eso me puse un protector, que más adelante en esta temporada de productos limpios que compramos en el súper, te voy a compartir y también es de Cantú. Esos son los resultados. La verdad queda como que más crujiente, como que más durito el rizo. Me gusta más cuando se seca el aire libre. Y ambos son buenos. De verdad que estos productos de Cantú los amo, me encantan. Y bueno, sígueme en mis redes sociales. Me encuentras en todas como Janet Wave, en Facebook, en Instagram, en TikTok, por supuesto aquí en YouTube. Sigue mis videos de short de aquí de YouTube. Y también sigue mis Reels y mis TikTok que están interesantes. El próximo video vamos a hablar de esta marca de Cotex Cero, que son toallas femeninas que las puedes tirar en el excusado. Son desechables. Prometen ayudar al ambiente. Ya te voy a hablar sobre eso. Sígueme en mis otros canales, Janet Patch, Costura Artesanal y Janet de Europeza. Si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte. Yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Videos lunes y jueves a las 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Nos estamos viendo en el próximo. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Bendiciones.